Bienvenidos a un nuevo video Juega Boca vs Newells La verdad es un partido Muy bueno, porque Boca obviamente tiene que ganar Si o si, mas que nada por la gente Que ha llenado la bombonera Y se espera un muy buen Recibimiento Y Newells también tiene que ganar porque Esta cuestionado Heinze Y yo creo que si pierde Muy probable que lo rajen Boca obviamente si pierde la gente Imaginate el caos que se viene Hasta un empate Así que nada, vamos con el partido Y que gane el mejor, espero que este bueno el partido Le gusta, le gusta la media distancia Saranegui, le gusta de afuera Saranegui Lo taparon justo Dispido Penal Que pelotudo No puede ser tan pelotudo Y si, penal Con Bueno, una pared Algo Fuera de contexto Diría Mucho más en En este momento Mira, justo en la línea Boludo Llega primero Menentiel Y ahí está claro Que lo arrastra No hay ninguna No te la puedo creer En la última casi Buena intervención Buena intervención De Saranegui Pero si es penal Hay que reconocer Presentándose para la pared ¿Benedetto le pega? No No No, esa es la R Le va a pegar Benedetto Se le pega a Benedetto La R Te juro de que era ¿Qué le quiere pegar? ¿Benedetto? Sí Sí Ah Se la da el pipa Ah, le llega a pegar a Benedetto La manda a las nubes Se lo pidió Uy, uy, uy Qué final Primero agarró la pelota Después La pidió Benedetto ¿La ataca? Y se la pide Menentiel ¿Es gol? Y entonces Le va a pegar La Bestia 43 minutos Al penal Para Oca Ya termina ¿Es empate O lo gana Oca? Se habla A Menentiel Le tiran algo Al arquero Lo va a sacar Lo sacó De su bar Con señoras y señores Va la Bestia Toma agua Ay, Dios mío Trata de ponerlo nervioso Merentiel Que por ahora No lo mira Ahí va Merentiel 44 minutos Tenemos No lo mira Debe estar re nervioso Ocho va Le dice Esperá Trata de ponerlo nervioso Camina Merentiel No levanta la vista Ahora sí Va Merentiel 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 Cantalo 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 Qué bien Le pegó En la última Lo gana Boca Gol de penal Y el segundo tiempo Tuvo parejo Merentiel 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 Qué bueno Que es Merentiel Un jugador Que no te deja en banda Nunca Nunca te deja en banda Ese tipo Veamos la ejecución Porque a esta altura Más que un gol No Barre fuerte A ver No estaba para nadie Pero bueno La fuerza de voluntad De Merentiel Muy fuerte Le pegó La construcción Esa pared Y un gol agónico Imprescindible Diría Por el ambiente Por las urgencias Para Goca Yo creo que los cambios Estuvieron bien hechos En el segundo tiempo Más que nada Porque mandó todo Al ataque Ah ejecutó la cláusula Bueno ya no voy a hacer cortes Prácticamente Si Quedan Tres minutos Vamos a ver si lo empata Aníbal Dudo Dudo que lo empate Pero Volviendo al tema Del partido O sea Sobre Newell Juega bien Es Miguelito Merentiel Le falta quizás La última Pelota Y meterla No Por el peso Por el valor del gol Si Por el partido en general No tanto Pero está bien Es un partido De un gol La jugada De un gol La pidió Aparte Saluda Contreras Y hay que pedir Un penal ahí Igual Benedetto No la quería patear No la quería patear El primer gol De penal Que convierte Merentiel Con esta camiseta Primero de penal Pensé que había hecho otro Y lo conversaron Con Benedetto Y está bien Se impuso la lógica Que estábamos Más fe Merentiel Último Dos minutos Gente No va a ser nada Aníbal Estos dos minutos Que quedan Pero por supuesto Le apunta Todo A la Copa Argentina Para metérsela A Libertadores Y Pierde A Víncula Pierde A Fabra Creo Pierde Dos jugadores Claro Ayer ganó Rosario Central Frente a River Y ese resultado Lo deja el Canalla Pero por qué No entró Pablo Pérez Qué raro Pero daría la sensación Que la apuesta Más firme Y más concreta Aunque no sencilla Es apuntarle A la Copa Argentina No Mirá No hizo nada Aníbal Los cuatro minutos En el campo De ellos Qué pedazo De pelotudos Que son La última Martino Qué bien A Víncula Boludo Qué bien A Víncula A Víncula Es crack el negro Se cae la cancha Bajo A Víncula Hay que aplaudir A Víncula Hoy es uno De los mejores Sí Señoras y señores Hay tiro libre Para Boca 48 minutos Ah Quedá un minuto Todavía Un minuto Que Es toda una secuencia Es todo un proceso Pero hoy Luz ha jugado Relativamente bien No va a estar En partido siempre Muy bien El apoyo A la gente Un reproche De parte de la gente De Boca En los 90 minutos Y le mostró Al equipo Como que Están con ellos Después de haber perdido La final de la Copa Libertad Muy bien Eso Ha sido aliento Reconocimiento Desde el primer minuto Hasta el último El recibimiento Estuvo bueno Va saliendo Con la pelota Paul Fernández Ahí lo va a terminar La última A Víncula 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 Ganó Boca Gente 1 a 0 Yo creo que bien Igual Newell Tuvo sus chances Pero era Gol gana Ahí repiten El penal Nuevamente Y fue jugarte Así que nada Gente Nos vemos En un próximo Vídeo Se los quiere Y se vienen Partidos Es muy importante River No puede ganar Boca Ganó La verdad No se que pasa En River Para mi No tenemos técnico Pero bueno Que se le va a hacer No hay mucho más Argumento